Testamento Sutano Torbellino de Héctor José Vargas Sánchez En Suta Marcha me entierren, igual morir un sutano porque es tan buena mi tierra que ni siquiera hay gusanos y cuando esté entre el cajón, que chicha quiero un dedal a decirle a Dios lo bueno y que es el no liberal que sea mi caja por gloria, un triple de puro cedro va a tocárselo a la Virgen con la venía de San Pedro para que en el cielo sepan que Boyaca es un placer con sus vivos, con sus muertos y los que están por nacer que al cajón me echen también un revólver bueno y fino para espantar a los godos que encuentre por el camino es mi última voluntad que a cambio de mis hereres me canten cuatro guabinas de esas que vienen de velos que por responsos me toquen torbellinos de esos bellos que Boyacá se fabrican con simples chiquinquireños échenme al cajón también un trozo de longaniza que probando la San Pedro y me abren las puertas a prisa ay, qué sentida es mi guabina Dios mío, mightamente Tierra perdonación de保 Congratulations ¡Gracias!